¡No queremos dar, queremos la energía! ¡No queremos dar, que nuestra energía se puede parar! ¡Eso es el mundo que te despedía, no te hagas el mar, no te envía! ¡Eso es el mundo que te despedía, no te despedía, no te despedía! ¡Maldía, maldía, ay, 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 ay! ¡Maldía, maldía, ay, 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 ay! ¡Maldía, maldía, maldía, ay, 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 ay! ¡Maldía, maldía, maldía, maldía! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!